9.35 de la noche desde la plaza Topo Camaro en Magdalena del Mar viendo la protesta que hacen los diferentes coletivos ciclistas según ellos creen que han quitado espacios a los peletones pero yo ya dije en mis videos anteriores que hay un montón de espacios para los peletones pero ellos, bueno, se cierran y no se oye no quieren entender opiniones contrarios los colectivos que veo, que os recuerdo que dijeron que iban a estar, son los de... bici commuters y coleccion bici commuters y coleccion, en bici, rodeado, rodando y todo eso y otro mas que no es el colorito y otro mas que no es el colorito siempre se, 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 se triunfa... que no es el colorito que no es el colorito siempre hay veras siempre hay veras Gracias por ver el video.